Pues muy bien, estamos aquí en la inauguración de uno de los eventos quizá más importantes del rock en México y es orgullosamente el rock campeonato Telcel y estoy aquí con Marcos Linares que pues creo que es la mente creativa detrás de este evento, ¿no? Me toca empujarlo más bien Oye, y en este momento, digamos, ¿cuántas bandas están esperando que vayan a mandar su demo? Mira, el primer año tuvimos más de 7 mil inscripciones porque causó un furor muy extraño, ¿no? Fue el primer concurso masivo, este... Claro, y con toda la parafernalia de Telcel Exactamente, ¿no? El segundo concurso tuvimos 4 mil bandas, casi 4 mil bandas porque ya las bandas lo empezaron a tomar más en serio, se empezaron a pulir, nos trajeron mejor calidad y es muy interesante porque cada año las bandas se van contrayendo más porque se vuelven de mucho mayor calidad, ¿no? Cada vez los jurados me dicen, oye, qué difícil es calificar porque están llegando buenas cosas, ¿no? A diferencia de otros años que empezaron a llegar cosas, este... Pues ahí muy sui generis, sí salían buenas cosas, por supuesto Pero este año se va cerrando, se va cerrando mucho Yo creo que estaremos recibiendo entre 2 mil y 3 mil bandas participantes Ya te llegaron a hacer marcación personal Hola Oye, a ver, pero en cuanto a fechas Digamos, hoy inicia a las 12 de la noche Bueno, más bien mañana empezará a las 12 de la noche Empezará la convocatoria ¿Va a durar cuánto tiempo esta convocatoria? Dura mes y medio Y como lo hacemos cada año Vamos un poquito escuchando también a las bandas, ¿no? Acuérdate que este ha sido un proyecto Que de verdad lo decimos Y es una de las cosas que Telcel tiene muy grabado en la cabeza Es un proyecto de los jóvenes, ¿no? Obvio, les ponemos las reglas Pero también ellos nos van diciendo un poquito cómo debemos irnos moviendo, ¿no? Gracias a eso, cada año vamos implementando cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa que vemos hace rato de este año Las bandas concursan, pero además tienen que tocar un cover, ¿no? Claro Entonces, ese tipo de cosas son las que nos va poniendo Obviamente la convocatoria dura mes y medio Al mes y medio bajamos la plataforma Y más o menos nos tardamos una semana, semana y media más En ajustar todo para soltar a las 10 bandas Son 10 bandas por ciudad, ¿no? Por ciudad ¿Y cuáles son las ciudades que van a estar ahí? Mira, nos vamos Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Mérida y DF Son, digamos, 8 ciudades 9 9 ciudades 9 semifinales 9 semifinales Y después, obviamente, ya vienen como el todos contra todos en la parte ya En la final En la final Ahora, la dinámica, nada más para que la recuerden, es muy sencilla Vamos a soltar 10 bandas por ciudad Después, toda la gente que nos está viendo va a poder votar por su banda favorita Y las 5 bandas más votadas son las que tocan en vivo en cada semifinal Y después, de todas las semifinales, las 5 mejor ranqueadas de toda la gira Pueden ser las 5 de una sola ciudad o una de cada ciudad Esas 5 bandas pasan automáticamente a la final Que será el último fin de semana de noviembre aquí en el DF Y habrá, que es una de las novedades que nos pidió mucho la gente Una sexta banda que será la más votada de todo el país Viene automáticamente ¿El premio que se va a llevar la banda ganadora? Mira, el premio obviamente es van a grabar su disco Pero, y ese es uno de los premios Pero el premio más grande es que el próximo año hacen la gira completa Y se vienen a todo el rock campeonato a presentar su disco A todas las ciudades Y a que toda la gente que vino a todos los festivales Venga a ver quién ganó Pues muy bien, ahí lo tienen La verdad es que se ve todo muy bien Sobre todo es un evento que tiene mucha continuidad No es un evento patito Ya tiene muchos años Y la verdad es que brinda una oportunidad importante Para todos aquellos creativos A todos aquellos músicos Y bueno, aquí en Intermedia Vamos a estar dando seguimiento A todo lo que va a estar ocurriendo este año En Rock Camino Hotel Marcos, por aquí nos seguiremos viendo Seguro que sí Los espero aquí Y obviamente ustedes nos van a ayudar a convocar Y a invitar y a todo el tema Porque son parte del proyecto Totalmente, aquí estamos Gracias Gracias